La Comisión de la Mujer del Congreso de la República busca modificaciones a la ley electoral y de partidos políticos para tener mayor inclusión de las mujeres. De los 158 diputados actualmente en el Congreso de la República, solo 19 son mujeres. Por eso, para la presidenta de la Comisión de la Mujer es necesario que el artículo 212 de la ley electoral y de partidos políticos se modifique con el fin de incorporar cuotas de participación de mujeres ladinas e indígenas. Si lo hacemos en porcentaje es más o menos un 15%. Yo creo que Guatemala necesita avanzar en lo que es este tema de ley de cuotas y en todos los temas en que se refiere a la participación de la mujer tanto en campos políticos como también en campos religiosos porque en algunas iglesias aún no se les permite también a algunas mujeres hablar y yo creo que vamos en un buen avance. La iniciativa de ley 4088 que tiene dictamen favorable de la Comisión de Partidos Políticos desde el 2011 busca que las planillas de candidatos a diputados al Congreso lleven la misma cantidad de hombres y mujeres. Específicamente pues la solicitud que hoy están realizando el grupo 212 es de que necesitan ellos ser incluidos al 50% al proceso electoral pues nosotros estamos a bien a poder escuchar, a poder recibir la información y en su momento pues ver la mejor forma para que puedan ser incluidas.